Preguntaste todo lo que quisiste Aunque sabías que iba a pasar No escuchaste a nadie Fuiste derecho pero a hacer todo mal Fue más fácil vivir con la ilusión De que algo te dará respuestas Fue más fácil llenarte el corazón Viviendo de falsas promesas Nunca hiciste nada para que cambie Cosas que ayer debiste cambiar Estuviste cerca de descifrar ¿Cuál era la razón? No me digas que hay tiempo para ver La vida no va a esperarte No te engañes con oro ni con luz El brillo puede secarte Sangre de mi sangre te espero Si retrasas tu decisión El tiempo te va a condenar No le pidas perdona a Dios Que ya es tarde Gracias por ver el día ¡Suscríbete al canal! Si retrasas tu decisión, el tiempo te va a condenar No le pidas perdón a Dios, que ya es tarde ¡Suscríbete al canal!